En el caso de Ecuador, y voy a ser muy breve porque Adrián ya lo mencionó, desde hace tiempo la relación está mal. Hemos pasado por largos periodos sin embajador de Ecuador en Colombia, porque fue retirado el embajador. Hemos pasado por momentos de tensión, por la posibilidad de que Ecuador demande a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por el tema de la fumigación en la frontera. Hemos pasado por momentos difíciles, por asuntos todavía no totalmente esclarecidos, como la captura de Trinidad en Quito. Hemos pasado por momentos de desactivación de los mecanismos institucionales, también lo mencionaba Adrián. Y desde hace ya varios años, el tema de Colombia en Ecuador se ha convertido en uno de los más importantes para la política interna. Y se ha convertido con una connotación que hace muy difícil para los políticos ecuatorianos defender a Colombia. Es decir, que la imagen, las percepciones entre la opinión pública ecuatoriana son contrarias a la visión que tiene el gobierno actual de Colombia sobre el conflicto interno y son muy negativas sobre el papel que ha jugado Colombia para tratar de evitar que el conflicto interno colombiano se extienda al Ecuador. Gracias. 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 Gracias.